Capitano Wo en los ojos se me enterraran la vida Tu no lo์ص me acasar Ajate para el show, boo as悠sun Hasta todos she flip point buis money dale Yo ya vendo con mi Bears Capitano Morris Wo en los ojos se me entera La vida Tu no lo์ص me acasar Ajate para el show, boo as悠sun Hasta todos she flip point buis money dale Yo ya vendo con mi Bears Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.